Representantes de los Frentes de Defensa y el Grupo Impulsor por la Defensa del Agua y el Medio Ambiente presentan hoy al primer ministro un documento en el que se exige se cambie la política que hasta ahora ha mostrado el gobierno. Vamos a reiterarlo, porque ya le hemos enviado en varias oportunidades documentos en ese sentido, y ratificando la posición del pueblo de Tama. Esto es, pedir la devolución del agua que utiliza la minera Sauder, la remediación de pasivos ambientales, como los relaves de Quebrada Onda, y una ley que prohíba la instalación de minas en las cabeceras de Cuenca. No es la primera vez que envían un documento al Premier incluyendo estos puntos. Esperan que ahora, con la llegada de Óscar Valdés a Tacna, su pedido sea tomado en cuenta. Dicen que no aceptarán lo que piensan se conseguirá al final de la mesa de trabajo, un canje de proyectos por la instalación de proyectos mineros. Las cosas son absolutamente claras y ratificamos. No vamos a aceptar ningún chantaje en el sentido de obras o inversión a cambio de dejar pasar proyectos mineros. Carlos Ticona, del Grupo Impulsor por la Defensa del Agua y el Medio Ambiente, confirma la llegada del presidente regional de Cajamarca para el UNE6. La reunión con Gregorio Santos incluye la formación de una plataforma nacional de lucha que lleve al pedido para descentralizar competencias para el inicio de inversiones mineras, o aquellas que usan recursos naturales. Los proyectos en los que se comprometen los recursos naturales y el agua, por ejemplo, sean de una vez descentralizadas, es decir, que las regiones y los pueblos tengan que dar su opinión fundamentalmente para poder dar un verbo a este tipo de proyectos, en este caso de la gran inversión, sobre todo en los sectores estratégicos, como es el caso de la minería. El Grupo Impulsor realiza además un pasacalle de motivación que es en Tacna una manera de sumarse a la gran marcha nacional por el agua. El pasacalle se realiza el sábado desde las 4 de la tarde y parte de la Plaza de la Mujer para recorrer todo el centro de Tacna.